y y después estamos viendo si compramos unos ramens de chetos macaroni más bien pero no lo sé Amixes, estamos entrando a Dolarama ¿Qué onda? Perdón por apenas saludarlos, amixes, andamos aquí en el Dolarama en el pasillo de los dulces específicamente porque, no sé si esto es lo más chido del mundo Miren, estos son como legos de gomita Ahorita les enseño, espérenme Oigan, estamos en Popeyes esperando la comida y aprovechando el tiempo les voy a dar contexto Llegamos ayer como a la noche pero como no nos podían entregar el Airbnb hasta hoy en la tarde Dormimos en el aeropuerto Se supone que dormimos pero pues la verdad es que así mucho mucho que hayamos dormido pues no Fue una noche cansada Ahorita como ya tenemos el coche que rentó mi mamá pues ya podemos andar por la vida y ahorita pues ya fuimos a Walmart a hacer la despensa y a... Ahorita vamos a desayunar Fuimos a dar una vuelta en Dolarama Ah, sí, sí, les enseñé Y pues ajá Bueno, pues aquí está este asunto Yo me pedí un burrito de chicken y traigo... Tengo, tengo este Coca-Cola de cereza, sabe horrible, se los juro, horrible Pero bueno Bro, chequen esto, bro Miniatura Oigan, ya no me acabé mi comida Sorpresivamente porque yo fui muy tragona y ya me la puse en mi cajita para comerla al rato y ser ahorratives No sé qué Pero todavía falta un poquito Venimos a... A iTunes Center Venimos a iTunes Center de rápido Bueno, antes de que nos den el Airbnb y en lo que nos dan el Airbnb para que... Gerardo compre su celular su iPhone 80 mil Pro Actualización del vlog largo Oigan, perdón porque este día está muy saltado Es el primer día Me han de comprender que no tuvimos una noche muy chida y que... estamos atareados todavía Contexto Ya llegamos al Airbnb que ahorita se los voy a enseñar y ya me bañé Me puse ropa cómoda No sé si ahorita vayamos a salir para que me empiece a arreglar Realmente estoy calzada pero pues sí saldría para aprovechar ¿saben? No siempre vienes a Toronto y pues por mientras les voy a enseñar un poco del Airbnb lo que se pueda porque pues igual hay que respetar la privacidad de los demás Pues aquí está un cuarto y aquí está pues... así el pasillo Acá está la cocina que ahorita están secando unas toallas y pasamos a la sala muy cool muy padre y después aquí está el cuarto de mis hermanos y yo que pues evidentemente está medio desordenado porque nos estamos bañando y todo y después aquí hay una tele pues de un tamaño muy bien considerable y vean la vista que hay aquí ay no sé si ya se alcance a ver o pues algo así pero la mejor vista es en el balcón que es este el balcón tiene unas sillitas unas mesas y vean les voy a enseñar wow ahorita ya está de noche obviamente bueno está apenas oscureciendo pero obvio les voy a enseñar cuando en otros en otras horas del día para que ustedes puedan ver observar ahí hay una carretera acá hay otra carretera más más transitada y acá obviamente hay más edificios oigan no todavía no estoy segura de que si vamos a salir pero yo ya si vamos a salir mejor me voy a preparar para para prepararme no les voy a grabar mucho porque tengo prisa pero pues el punto es que no vas de esa tienda la mix es como yo la mix es ya estoy lista este es el outfit no se alcanza a ver bien pero traigo air force y todavía no tengo bolsa de mano porque quiero comprar una acá y pues no sé si me voy a llevar mi chamarra porque ya llevo esta blusita dentro que me calienta pero ahorita la checamos el clima y veo si me la llevo ya nací se de la chamarra y ya salí a checar el clima y creo que si me va a hacer falta llevármela este luego tengo este perfume este es el que me voy a poner es el de straivarius que según huele a la tienda pero no sé no sé si es si es verdad o si es choro creo que si es verdad pero a mí no se me pega tanto ese aroma bueno ni uno un álbum de qué? de qué hipo? de música pues por qué cuesta por qué cuesta? por qué cuesta? dólares? no ah pues si lo ven estamos esperando a que Jera salga de la Apple Store porque creo que sí consiguió el iPhone que quería ya habíamos venido como hace unas horas y no había pero creo que ahora sí hubo por algo vinimos no pero es que si buscó pero es que Jera dijo yo dije wow 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 en vidéo wow wow Ahora de atrás Así como comerciante Fáltale un boxeo de lata Sí, por supuesto Así en Tower Como que no está muy padre Porque ves por las nubes Y nosotros queremos ver la ciudad Pero bueno, les enseño Es domingo y no hay mucha gente Ni carros Está muy fluido Oigan, pues ya me bañé Y me puse lo mismo de ayer Antier No de ayer Estoy inmensa Lo mismo de ayer Porque pues nada más lo compré un mini ratito De que fuimos con el celular de Jera Y esto Ahorita vamos a ir a dos markets Porque no vamos específicamente a comprar nada Pero se ven como padres Y vamos a ir a dar la vuelta Y a una tienda de K-pop Porque Valencia quiere comprar Bueno, mi hermana Se quiere comprar unos álbumes de K-pop Entonces nos van a acompañar en eso Dije que les iba a enseñar el clima Así está Allí están entrenando Tocho Y pues hoy, como les digo Ahorita ya hay un poco más de gente Ya es más tardecito Pero igual sigue muy fluido Por... Por cuestión de... ¿De qué? Es domingo Es domingo Paramos en este lugar Porque hay muchas hojas amarillas Muchas Entonces podemos tomarnos fotos Dos dólares con ochenta y cinco Dos dólares con ochenta y cinco Ya casi son tres horas ¿Estás segura? Sí, porque... Ahora dice cuatro Ya llegamos al T. Lawrence Market Ahorita vamos a entrar apenas ¿Estamos? Hola 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 Tila es relleno Tila es relleno No 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 Ahorita Ah, es que tienes chonjito A ver, ¿quien? Tú pruéba ¡Gracias! 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 Salimos de allá Allá está la camioneta Estamos llegando a Distillery District No sabemos bien que es pero ahí vamos porque se ve ASDETIC Esto es como como un valquirico canadiense Hay un mate ¿Está mate? ¡Mate! Estamos viendo con calma Tenemos la teoría de que este es su árbol de navidad, nada más que está inclinado ya cuando lo van a enderezar se ponen... ¡Ajá! Sí, ¿verdad? Y como es redonda la base lo encajan en el hoyo y aquí está así en el centro bien bonito está el árbol de navidad pero se ponen pista de hielo Sport Gallery Es como una tienda de deportes ¡Creo! ¡Creo! No le sé ¡Guau! ¡Guau! ¡Papá! ¡Guau! 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 Amigas, venimos aquí porque tenemos tiempo ¿Estamos? ¡Sí! Venimos aquí donde están las letras de Toronto estamos aquí en en las letras de Toronto porque queríamos venir acá entonces les voy a enseñar más o menos cómo están vean aquí hay árbolitos ahí están detrás y acá generalmente creo ponen una bueno en la noche no perdón en navidad ponen como pista de hielo snacks ahí están como los patines y así vamos a probar el putín tradicional de Canadá y pues ahorita lo voy a probar denme un segundo está bueno o compro otros dos o no 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 porque queremos comer nuestro rico ¿no? más si estás en el frío más si estás en el frío chequense este pantón amigos yo nunca había visto un pantón así de ordenado ajá oigan venimos a la tienda de kpop porque mi abuela quiere comprar algunos álbumes y estos por entrar se van a ver aquí está TXT Miren, es que hay minis bebés preciosos, preciosos, se los juro preciosos, pero no hay de Stray Kids, creo, y a mí pues es los que más me gustan, los que más conozco. Tengo esto, peluches, pósteres. I'm vlogging. Me gasté $4,000 pesos. No, $3,000. Ella lleva el lightstick, un póster. Ayer les hicimos un unboxing. Hemos venido al market a comprar aceite porque no hay en el departamento. Estamos comprando el aceite, pero vean, aquí está esta pasta que veo cruzando a los coreanos en su cocina común. mayor hacha, mayor chup. Pasamos a comer a McDonald's, amigos. Entonces, pues, no, no, no. No están muy bien. No están muy bien. ¡No! ¡Suscríbete al canal!